¿Qué es la era de los smartphones, los smartwatches, los smart TV? Vivimos en la era de la smartización. O dicho de otra manera, la era de hacer más accesibles, seguros y eficientes los puestos de trabajo para que respondan a las necesidades reales de la sociedad. En este contexto de avance tecnológico, IMQ y Tecnalia colaboran activamente en un proyecto pionero en el desarrollo de nuevas generaciones de exoesqueletos personalizados para prevenir sobresfuerzos y lesiones musculoesqueléticas. Es decir, investigamos la personalización y adecuación efectiva de exoesqueletos para el binomio persona puesto con el objetivo de desarrollar soluciones innovadoras con alto impacto socioeconómico. Para ello, se están desarrollando nuevas herramientas y metodologías de evaluación y valoración con la ayuda de GOGOA como fabricante de exoesqueletos tanto industriales como de rehabilitación. Con estas mejoras, los exoesqueletos podrán ser capaces de identificar patrones de movimiento, determinar el tipo de tarea que se está realizando, procesar algoritmos inteligentes de asistencia e incluso comunicarse con un sistema externo de aprendizaje automático para predecir efectos a largo plazo. El objetivo de este proyecto es desarrollar soluciones inteligentes para mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de la vida laboral de las personas, con el fin de reducir la incidencia de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales. Y a su vez, crear herramientas tecnológicas con un coste más eficiente y adaptadas a las necesidades actuales del mercado. Porque hoy en día lo inteligente es ayudar a las empresas con soluciones personalizadas que mejoren la salud de las personas.